Amigas y amigas, bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal, si son nuevas aquí no se les olvide suscribirse y comentar su parte favorita del video Y adivinen qué, estoy súper súper emocionada por este video porque vamos a estar llevando a Valentina que le corten su pelito por primera vez en su vida Jamás le hemos cortado el pelo, así es de que como es su primera vez quiero grabar su reacción, quiero tenerlo así este momento aguardado para toda la vida Porque pues nunca le he cortado el pelo, y miren aquí viene Valentina, no viene peinada, pero su pelito como que le lastima mucho sus ojitos Porque como que tiene copete, pero solito se le está acomodando el pelo, y es que Valentina tiene el pelo bien lacio, así que lacio, lacio, eso es algo bueno Porque la neta yo tengo el pelo así como me lo ven, así lo tengo, pero esponjado, y yo creo que sacó a mi esposo, no sé, tú tienes el pelo lacio, mi esposo lo tiene lacio Y como que se le va así, y se lo peino, igual se le va para enfrente, y siempre se está tallando los ojitos así, eso quiero llevárselo a que se lo empareje un poquito No quiero que le hagan copete, pero quiero como que se lo dejen como lo tienen, no más que se lo, ah, yo así que se lo tranquilen Que se lo tranquilen No, que se lo despunten, ojalá no se lo tranquilen, ay no Eso, por eso la neta llevo meses queriendo la traer, pero tengo miedo, o sea, digo que tal si no, le digo mejor yo se lo corto Y le dicen, no, luego la vas a dejar toda tranquilada, así que pues la vamos a traer, les voy a grabar su reacción Y pues estoy súper emocionada, y ojalá no llore Valentina Y pues vamos a ver qué tal nos va Les voy a grabar la reacción y todo, y ahorita les enseño a dónde la trajimos y todo Llegamos y vinimos aquí, se llama Pigtails, está aquí en Otay Ranch Mall Y vamos a ver cómo nos va ¿Estás emocionada? Vamos a ver qué tal Miren, tienen de adema, te vamos a comprar una de adema, mi amor ¿Quieres un osito? ¿Quieres un osito? Está viendo a los niños ¿Quieres una de adema? Sí ¿Sí? ¿O un osito? ¿Quieres un peluche? ¿Sí? Ahorita que te cortan el pelo, te compramos un peluche, ¿ok? ¿O quieres uno ahorita? ¿Sí? ¿Cuál quieres? ¿Ese? ¿Ese lo quieres? ¿Sí? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Nomás uno Uno, mi amor ¿Sí? Ese nomás, ¿ok? Bien No, deja ahí, mi amor ¿Sí? Sí, ahorita que termines Te dan un ok Ok Ya empezó a llorar Valentina Solo vamos a dar una paleta ¿Cómo se? Sí, está bien Mira la paleta Mira tu peluchita ¿Qué quieres? Mira Las películas Mira A mí me parecen ¿Qué? ¿Qué? Me parecen un poco más ¿Sí? ¿Quieres que me haces un poco más? Sí Sí, así que me haces un poco más ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Oh, bueno, Valentina! Ahora más voy a traer mi celosma para tomarme la pinta ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Qué cristalita! Está aprovechando Está aprovechando Y miren Su primer corte de pelo Chillando Ahí está su pelito Y miren dónde están ¿Por qué lloraste, mi amor? ¿Eh? Salió y la hacía así Volteaba y la hacía ¿No te gustó, mi amor? ¿No te gustó, mamá? Acomodarle el dedo Gracias ¿Qué es lo de la idea? ¿No te gustó, mi vida? Pero ya no te va a lastimar tu pelito en la cara No, no, mira ¿Qué? ¿Qué quiere ver? Mira Mira el pelillo que te cortaron Y por eso estabas llorando por el pelillo ese Y anda bien Con el pelo bien cortado la Valentina Mira Mira ¿Qué bonita? Sí Para festejar el corte de Valentina Vinimos a Karinas a comer ¿Cuál estuvo Chiti, mi amor? Sus votos son ¡Ugh! Su trajecito es de Sara Y su dadema es del lugar de corte de pelo Pero se le baja ¡Ay! Vamos a desayunar Bueno, ya son las dos Vamos a comer ¡Hala, madre! ¡Qué miedo! ¿Qué pediste, mi amor? Pedí el ceviche Karinas Que es un ceviche verde Y después he comido chips con chile ¿No pediste el camarón cocido? Es que tengo miedo de comer Sí, no, porque he visto muchas bacterias en la food Pues sí, ¿verdad? So, recomiendo que si comes mariscos que los comas cocidos Ah, ok ¿Y qué taco pediste? Los de camarón enchilado Y ¿cuáles son los bacon wraps? Los bacon wraps Pero con tortilla de maíz De maíz Tiene con tortilla de harina normalmente Pero la pedimos con tortilla de maíz Y la gente está bien rico Siempre que venimos para eso lo pedimos Y siempre compartimos Porque en la orden vienen dos Y agarramos uno y uno Sí Y con un ceviche siempre está bien Sí Y a la niña, ¿qué le agarramos? O a la niña le agarré pescado empanizado con arrozito blanco Algo bien va a comer la Valentina ¿Qué me dice? ¿Está quedando la Valentina viendo? ¿Qué andas viendo? Quiero ver cómo le quedó su gesta Wow, qué bonita Y ahí llegaron los tajitos Miren, se ven bien ricos Y la bebé ya le llevó su pescadito Y aquí está el ceviche Miren qué rico se ve Y el mismo que me gusta pedir Mayonesa a un lado Para echar a las dos Así es de que vamos a comer Vayan a ver el video de TikTok Para ver qué tal está Up-tee Ya salimos de comer La comida estaba riquísima No sé por qué he traído mucha, mucha alergia Y... No sé, me siento así como que Ya está frito y así No sé Mamá va a tomar un té Ah, sí, vamos por un té Vamos por un té No me quiero enfermar ¿Y qué más les iba a decir? Vamos a ir a hacer unos mandados Y vamos a ir a dejar a Valentina Con su grandma un ratito ¿Y su iPad de Valentina? Está la verdad Ah, ok Vamos a irla a dejar con mi mamá un ratito Y mientras vamos a ir A hacer unas cosas Y también vamos a ir Halloween shopping Nos vamos a preparar para Halloween Ah... Porque la verdad No pensamos en llevar a Valentina A hacer trick-or-treat Porque la verdad Yo nunca he sido Me da miedo a hacer trick-or-treat La neta Aparte porque Pues hay mucha gente Allá afuera Que... O sea, uno nunca sabe Con los dulces y así Yo la verdad Cuando estaba chiquita Yo no me comía los dulces Que regalaban Iba y pedía Pero Los tiraba O los regalaba Así de que a vecinos O así Pero a mí Como que me daba cosita Decía ¿Qué tal si les echan algo? No sé Siempre he sido así Siempre he sido como paranoid Así es de que Este año Lo que pensamos hacer Es Le quiero hacer como a Valentina Una canasta Algo así bonito La voy a disfarzar de Blancanieves Yo también voy a ser Blancanieves Y mi esposo va a ser el príncipe De Blancanieves Así es de que va a ser nuestro príncipe Y Estaba pensando hacer como Un Halloween party en mi casa El día de Halloween Como No, es para que vaya Pues mis papás Y mis hermanos Hacer como una carne asada Podemos ir por pizzas Y Hacer como Charcuterie board De Halloween Como Nachos Boiled eggs Pero todo hacerlo como Halloween theme Y Hacer como Unas mini bolsitas Como Estaba pensando en mini bolsitas Pero Mejor creo que voy a comprar Como Los Big Chocolate boards Y cosas así De Costco Y ponerlos ahí Y pues cada quien agarra Lo que quiera agarrar Y ya llegamos a casa Por fin Es súper tarde Pero No terminamos yendo a Costco Yo quería ir a Costco A comprar todo lo de Halloween Pero fuimos a Target Les grabamos un videíto Para que estén al pendiente Pero también compré Esta Nutribullet Y pues sí Al ratito Spend haul En TikTok Y videíto Haciendo unas Pukibasca Para mi esposo Y para Valentina Y pues sí Gracias por acompañarme El día de hoy Las quiero mucho Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En el video De la próxima Les amo Chau Chau Chau